Buenas tardes chicas, pues hoy vamos a preparar pollo a la crema Para el pollo a la crema vamos a ocupar el pollo, las piezas de pollo que ustedes vayan a ocupar Jitomates, cebolla, ajo, yol, esto es opcional chicas, le pueden poner un chilito de chipotle o sin chile como ustedes gusten Crema Y pimienta Pues chicas, en una tazorola vamos a poner un pedacito de cebolla, dos hojitas de laurel y un dientito de ajo que ahí anda ya escondido pero no se donde anda Pero ya se lo echamos también por aquí anda, abajo de la cebolla En esto vamos a poner a cocer nuestro pollo, ya ponemos nuestras piezas de pollo limpias en el agua caliente Le vamos a poner sal al gusto y lo vamos a dejar cocer Este salecito al gusto chicas Sal de grano, yo les recomiendo que sea más sal de grano ¿Verdad? Porque la sal de mal es mejor que la refinada Bueno chicas, ya en nuestra licuadora vamos a poner nuestro jitomate Este no va a llevar nada de agua, chicas, con el mismo jitomate es el que le va a dar el caldito Vamos a poner nuestra cebolla Y lo partimos en cuadritos para que ayudara un poquito más a nuestra licuadora El ajo Y nuestro chile Chilito que es opcional, ¿verdad? Recuerden Chile chipotle Y todo esto lo vamos a moler en la licuadora Molemos En este momento le echamos también nuestra crema, chicas Yo le he hecho medio kilo de crema Que es lo que me gusta a mi que esté más cremosito, ¿verdad? Le podemos echar aquí la crema Le echamos nuestra crema y volvemos a batir Y todo esto lo molemos chicas también En una cazuela chica vamos a echar aceite de oliva Un chorrito nada más Y aquí vamos a poner nuestra mezcla que molemos Vamos a estar meneando Vamos a sazonar Déjeme bajarle aquí todo que no se desperdicie Porque esto lo vamos a ver bien riquísimo Vamos a sazonar con una suiza Vamos a sazonar Vamos a sazonar Con pimienta Ya sea recién molida chicas O de las que tengan ya molida en casa Pues mucha pimienta Esto es para sazonar Esto ya está quedando delicioso Vamos a dejar hervir esto En el momento que empiece a hervir chicas Lo dejamos así a fuego alto Cuando empiece a hervir Bajamos el fuego Y echamos ya nuestros Nuestro pollo ya Cocido Entonces Pues este va a quedar así Lo tapamos Y lo dejamos hervir Ya cuando hierva Pues echamos nuestras piezas de pollo Y listo chicas Ya no más probar de sal Si quedó bueno así O pues le falta condimento Pues ustedes lo prueben Entonces pues esto sería la receta del día de hoy A ratito Les subo mi platillo Que tengan una excelente tarde chicas